Ariel Sotelo del Movimiento 19 de Abril de León dio a conocer que la gran coalición que se está anunciando por la oposición para hacerle frente al gobierno debe estar integrado por todos los sectores. Pues los estudiantes estamos anuentes a participar en un proceso de unidad donde estén todos los sectores de forma incluyente, donde no se excluye a ninguno de los sectores que han sido partícipes desde antes, durante y después de la rebelión de abril. Como estamos esperanzados en que este va a ser el punto de partida de cohesión de todos los sectores donde vamos a buscar no solo un fin electoral, sino un fin donde se restituyan todas las libertades que han sido coaptadas en Nicaragua y donde se procure la liberación de los presos políticos. Además, exigimos en este proceso retomar las calles como derecho constitucional de todos los nicaragüenses. No solo es necesario, sino que es algo que está demandando la población nicaragüense. Y en aras de esta demanda nosotros tenemos que construir el país que la población nos demande, porque todos estos sectores pertenecemos y estamos aportando desde nuestros sectores. Teníamos una lucha sectorial, sin embargo ahora tenemos una lucha común, que es el proceso de democratización de Nicaragua. Sotelo afirma que para hablar de elecciones en el país deben de haber condiciones. Donde además tengamos libertades, porque imagínate un proceso electoral con Ortega y los paramilitares va a ser una catástrofe para los nicaragüenses. Antes de esto nosotros necesitamos restituir las libertades que se nos han sido de alguna manera coaptadas. Noticias 12, Darlene Tellez.